En este módulo no tienen que entregar nada, yo voy a estar observando el desarrollo del curso, pero es una tarea que va a ser evaluada, así que voy a añadir una actividad, va a ser una asignación, así que voy ahora a darle Add a eso, y luego de que trata la asignación, pues esto es la construcción de los temas, ok, no es muy complicado, así que esto va a ser un copy paste aquí, esto es para comenzar ya el 10 de marzo, ok, esto es para entregarse el 15, 15 tienen hasta las 23.55 para entregar, ok, este, yo voy a hacer básicamente la anotación de la nota, así que llevo esto hasta abajo, le doy Save, pero el cambio va a ser de que no me interesa que vean y se confundan que tienen que entregar algo para hacer la tarea, así que este ojito lo voy a oprimir para esconderlo, así que está escondido, ahora no lo ven, pero está así para darle o asignarle la nota correspondiente correspondiente a esa tarea.